Lo habíamos adelantado Claudio, hoy vamos a compartir el desayuno con Roberto Mollerón, dirigente de justicialismo, histórico dirigente aquí de la ciudad de Tandil, ex legislador y bueno, con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la política. Ex ministro de trabajo, en la provincia estuvo, digamos, donde se cocinan las cosas. Hombre de consulta también, permanente. Definitivamente. Roberto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por invitarme. Por favor. Hace rato que no nos veíamos personalmente, con obviamente el tema de la pandemia. Cuéntenos un poco cómo está siguiendo esto que está ocurriendo en el gobierno nacional, Roberto, y si le sorprendió o si no lo sorprendió. Sí, claro. Sorprender sorprendió. Primero el resultado de las elecciones, que no es que no esperaba algo parecido, pero pensé que igual iba a ser mejor performarse el gobierno. De todas maneras, tampoco me parecía que fuera tan determinante, porque hemos visto cambiar en poco tiempo situaciones electorales, y creo que el gobierno tenía disposición para hacer algunos cambios que ayudarían, no pensando solo en la elección de noviembre, sino pensando básicamente en el 2023, y en gobernar al pueblo argentino, que hoy está pasando por momentos graves, difíciles. Eso me sorprendió un poco, pero lo que más sorprende es este movimiento que se suscita después de la elección. Pareciera que es propio de la impericia de novicios hacer este tipo de, o plantear este tipo de situaciones de la manera que se ha planteado. A mí no me extrañaba de que se hubieran presentado renuncia, como tampoco me hubiera extrañado que el presidente hubiera pedido renuncia, o que hubiera acordado con los sectores que integran el Frente para Todos, de que esos cambios se hicieran a posterioridad de la elección de noviembre, que me parece que también era una señal, porque tomar tampoco medidas solo pensando en la elección de noviembre, no hubiera parecido un desacierto. Pienso que hay que pensar más en gobernar para el pueblo hoy, que en las situaciones que se dan para las coaliciones que compiten. Ahora, lo de ayer es inusitado, porque a mí me parece que, salvo que no tengamos debida información, efectivamente no la tenemos mucho, porque el presidente no ha dado información propia, los medios de comunicación transmiten la información a su antojo, tanto a los oficialistas como a los opositores, entonces uno tampoco puede tomar demasiada nota de esa. Pero sí ya cuando aparece una carta escrita, bueno, ya eso es un ejemplo que uno no puede soslayar, ni dejar de analizar. Por un lado el tuit del presidente, y por otro lado la carta... Bueno, el tuit del presidente me parecía bastante normal, porque decía, hemos tomado nota, vamos a hacer los cambios que haya que hacer. Posteriormente, y ante algunas reacciones, dijo, miren, no me apreten, voy a hacer los cambios que tenga que hacer. Pero hasta ahí, digamos... Una particularidad, perdón, que me llamó la atención, o por lo menos que lo remarca el presidente, es como diciendo, bueno, la responsabilidad es mía. Cristina, de alguna manera, dejaba claro que todo lo que fuese a ocurrir iban a ser decisiones del presidente, ¿no? Porque en este famoso doble comando del cual se hablaba, ahí él la dejaba a Cristina afuera. Bueno, yo mucho no creo en el doble comando, les aclaro. Yo creo que el presidente tuvo siempre él el comando, que por supuesto consultaba a veces con la vicepresidenta, o que a veces la vicepresidenta se entrometía en las cuestiones del presidente, sí, pero que el comando siempre lo tuvo el presidente. Es más, asumió la campaña. No solo que asumió la campaña, tomó el centro de la campaña como propio. Y además, asumió la derrota ante todos. O sea que en ese sentido el presidente no había actuado mal. Me parecía que estaba bien. Por supuesto que tenía que anunciar cuanto antes cambios, y esto de las renuncias, que tampoco las vimos, porque por otra parte yo no las he visto publicadas en ningún lado. Son renuncias medio de palabras, y otras dicen que hay algún papelito escrito pero ni siquiera firmado. O sea que es difícil opinar sobre eso si uno no tiene mejor información. Ahora, ya la carta de la presidenta sigue. La carta de la presidenta además desnuda una relación, claro, una relación que venía mal desde antes, y que pudo haber evitado decirlo, pudo haber dicho cosas de hoy, pero a mí me parece que es un ataque frontal al presidente. Que ha cometido muchos errores el presidente, estoy seguro. Sin embargo, yo creo que ha manejado muy bien lo de la pandemia contra la opinión de algunos que dicen que no. Yo creo que el país se manejó muy bien con la pandemia, que es un tema absolutamente difícil, y teniendo en cuenta que había asumido recién un gobierno que además venía desquiciado. En un país que estaba muy mal. Yo creo que eso lo manejó bien. No solo el gobierno nacional, creo que todos, las provincias, los municipios, se instalaron en ese problema y hubiese sido mucho más grave, sino sobre todo en un país fundido, un país al que nadie ya le fía. Era difícil. Sin embargo, la vacunación que tanto se esperaba y que tanto se criticó, si nos fijamos hoy, está tal cual se lo había venido anunciando. ¿Podrá haber algún sector que todavía a mí no me toca? Sí, por supuesto que hay reclamos, por supuesto que los hay, pero en líneas generales, por supuesto que uno lamenta lo de las muertes, bueno, pero quiero decir, en líneas generales, creo que ha estado bien. Ahora, lo económico está muy mal, y este gobierno no ha acertado, y este gobierno en ese sentido no ha modificado las cosas como para que empiecen a encarrilarse. ¿Pareciera que hay un poco más de crecimiento? Pareciera que sí, según los informes. La inflación ha bajado, un poquito ha bajado, los últimos meses. Obviamente que no alcanza, eso a la gente no le alcanza, los salarios están muy por debajo de lo que deben ser, y la gente está enojada, y la gente cuando está enojada lo expresa. El voto tiene mucho más de emocional que de racional, y el enojo es una emoción que se transmite a través de un papelito que es el voto, y es lo que votó. Y yo creo que el presidente lo interpretó, pero después creo que se dejó enredar en esta situación, y medio como que no supo en lo inmediato resolverla. Y eso entonces se fue agrandando, y da pie para que después aparezca, bueno, esta carta que creo, para mí, es de... que en ese caso no creo que sea de impericia, creo que es más bien una forma de actuar en la política que yo, y ustedes lo saben de antes, no concuerdo. ¿Cómo se recompone esto? Si se puede recomponer, ¿cuál es la salida para todo esto? ¿Se terminó el gobierno de Alberto? No, eso creo que no. Eso que se terminó el gobierno, creo que no. A lo mejor algunos lo desean y están aprovechando para medrar en esto. Eso no cabe duda. Pero no creo que sea así. Yo creo que si el presidente recompone un gabinete y toma algunas medidas, como creo que se van a empezar a anunciar a partir del día de hoy, me parece que puede volver a encarrilar. Y yo diría más, tal como estaba la situación, estoy seguro que en noviembre las dos coaliciones iban a crecer en voto, las dos. Porque acá hay mucho voto que no se transmitió por el ojo con el gobierno, pero que no quiso votar contra el gobierno. Yo creo que se iban a empezar a expresar. Para uno o para otro no, pero iban a crecer las dos. Me parece a mí que esa era la situación en la que estábamos. De manera que si ahora el gobierno recompone un gabinete, da una muestra de mayor seguridad a la gente, a través de las políticas que asuma, me parece que el gobierno está para volver a pelear en noviembre, que es en realidad la verdadera elección, porque estamos discutiendo sobre algo, que en verdad lo único que hacía era calificar a hombres y mujeres para participar de la elección. Ahora, supongamos que al gobierno le vaya, ¿cómo le vaya? No importa, digamos, gane, pierda, queda una fractura que creo es difícil de desoldar. Eso no se... A ver, ¿cómo se cambia eso? Está bien, son peronistas y... No, no, eso es lo grave. Lo grave es lo que queda. Lo que está diciendo yo coincido. Eso es lo grave. Lo grave es que acá parece... ¿Cómo se recompone? Porque además de lo que es el gobierno, a lo mejor el gobierno puede seguir... Bueno, Cristina gobernó sin un vicepresidente, o con el vicepresidente en contra. Alfonsín le tocó un papel bastante parecido. Y si me retrotraigo, digo que Frondizi con Gómez se rompieron al tercer... O sea, digamos, no creo que no se pueda gobernar. Creo que se puede gobernar. Y además, también creo que no habrá tanta maldad como para seguir perjudicando al presidente. Me parece que todos queremos que esta Argentina de alguna vez se encamine. Bueno, según la carta pareciera que sí, Roberto. Bueno, pero también hay que ver, ¿no? Porque es una carta, ahora habrá que ver... En algún momento tendrán que sentarse a hablar de esto. No es la primera vez que se pelean. Sí, es verdad. De todas maneras, lo que digo que... Se han dicho cosas mucho más grandes. No me aflige tanto, no me aflige tanto por lo que es el papel que deba jugar el gobierno, sino que sí me preocupa el rol porque al presidente, ¿qué le pasaría? No es el problema con la vicepresidenta solo, es que en las cámaras no va a tener mayorías. En las cámaras va a encontrar tropiezos todos los días si no se llega a un acuerdo. O sea, que aquí el acuerdo... Y además pensemos que es una coalición que no está integrada solo por justicialistas y kirchneristas. Está integrada también por otros partidos y por otra gente que forma parte de la misma. Entonces yo creo que la dificultad va a estar ahí. En cómo se prosigue con una brecha tan grande, abierta dentro del propio gobierno. O sea, lo que hoy es una crisis política se puede traducir en una crisis institucional y ahí sigue grave. Roberto, dejemos alguna pregunta, Rodolfo, si te parece, para el próximo bloque. Seguimos charlando con Roberto Muggerón. Suponiendo que se recomponen las relaciones y que esta crisis institucional se supera sin mayores consecuencias, ¿se puede creer en dos personas tan enfrentadas como parece que están el presidente? ¿La dice? Lo contesta después de la pausa. Roberto, le mando un gran abrazo aquí a su amigo Hugo Escribano. Oh, se lo reitero. Es un gran amigo de verdad. Hugo Escribano. Con él hacíamos políticas en polos distintos en la etapa en que nadie hacía política. Y eso lo puede reafirmar Hugo porque nos juntábamos en una jabonería. ¿La de Viendes, no? No, en un local que yo tenía una librería, ahí en el subsuelo, al mediodía, nos juntábamos a hacer política en pleno proceso y cuando nadie se animaba a hablar de política. Rodríguez y Maipudemos. Rodríguez y Maipudemos, sí, señor. Algún día tenemos que charlar de eso. Soy un gran amigo, lo respeto muchísimo y lo quiero como persona. Roberto Muggerón está con nosotros y se queda el bloque próximo también. Estamos con Roberto Muggerón compartiendo justamente el desayuno del día de hoy. Y bueno, Roberto, de alguna manera había quedado un poco en el aire. ¿Cómo continúa? ¿Cómo puede llegar a lograr credibilidad tanto un presidente o una vicepresidenta si es que llegan a recomponer relaciones después de haberse dicho tantas cosas? Sí, esa pregunta me viene muy bien porque en verdad voy a tratar de desnudar lo que más me preocupa de todo esto. Que no es solo por este hecho electoral, ni siquiera por esta crisis. Lo que más me preocupa es que en la Argentina no se habla más de política. Que no existen más los partidos políticos y que hoy todos son rejuntes determinados en la capital federal que bajan a cada uno de las provincias y a cada uno de los distritos. Entonces es muy difícil recomponer esto porque si acá existiera un partido justicialista, cuando digo acá quiero decir a nivel del país, un partido justicialista que funcione, con dirigentes que estén preocupados ocupando o no ocupando cargos, con gente como yo he militado en la política y como he trabajado en la política, estos conflictos no se suscitan porque siempre hay marcos referenciales que acotan las cosas o llaman a la reflexión rápidamente y no ocurren. Y porque además se repiensa cómo seguir. Hoy hay mucho personalismo. Pero mucho, es todo personalismo. Hoy todo el mundo cree que con un liderazgo basta. Y fíjense ustedes, si a mí me preguntan quiénes eran los candidatos que llegó al justiciarismo hoy, no es que lo desconozcas, y los conozco, pero apenas sé los nombres, los conozco apenas. Ni hablar del caso del radicalismo, que tiene que ir a buscar a alguien fuera de la política para ver un partido centenario, para ver si puede recomponer. Porque acá en Tandil, si ya no radicaron, pero porque está Lungui, pero convengamos que el radicalismo en la provincia es inexistente casi. Bueno, tuvo que recurrir. Y si no tiene que hacer el juego de sacar a alguien que es de la capital para insertarlo en la provincia o de la provincia e insertarlo en la capital, ¿se dan cuenta la gravedad de la cuestión? En el peronismo es exactamente igual. Hoy es un conglomerado de gente que con buena voluntad se unió para derrotar a Macri, que había cansado también del pueblo. Se consigue. Muchos se creyeron que los votos eran de ellos. Y en realidad era un voto contra Macri, no era más que eso. Y ahora le seguimos diciendo a esos que votaron que Macri era malo. Es decir, la gente ya lo sabe. Si ya no lo votó una vez. No podemos hacer una campaña diciendo solamente que Macri es malo, que fundió el país. Mire, eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que decirle es cómo salimos para adelante. Y esto no se dice. Pero no se dice porque no hay debate, porque no sabemos cómo hacer. Ese es el problema. Lo digo así y públicamente porque lo he dicho en mi partido hace tres días. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo antes recuerdo que nos juntábamos pero me decían sí, llamamos a una reunión para hacer un análisis. Me parece muy bien. ¿Saben una cosa? En otra época hubiera habido mil personas puteándonos en la puerta. Porque yo la he vivido. Porque sé lo que se hacía. Porque la gente participaba. Por supuesto que había una credibilidad mucho mayor sobre lo que era la democracia y demás en tiempos también muy difíciles. Pero había una participación. Además los partidos se preocupaban. Hoy es apenas repartirles la boleta cuando se les reparte para el día de la elección. Nada más. No hay debate político. Y si hay es un debate muy personalizado donde se cree que con solo el liderazgo se puede llevar a las masas a votar. Y las masas están siendo sabedoras pero de antemano ¿qué va a hacer ese tipo? Que me convoca de esa manera pensando que él es un ídolo. Por eso digo esta pregunta me viene bien porque para mí el tema básico y fundamental es que en la Argentina no hay debate político. No se habla más. No hay intercambio de ideas. Mire lo digo escribano no es que por una cuestión autorreferencial pero yo les puedo decir discutíamos fuerte también porque él salía a defender a su Alfonsín que estaba creciendo dentro del radicalismo y yo salía a sostener un peronismo que venía de haber sido golpeado por un golpe militar pero que además había dado por tierra con muchos de nuestros compañeros y yo jugábamos dentro de eso pero con muchísimo respeto. Se puede dialogar y hay que dialogar. Eso que dijo ayer Mujica que parece cosas de un viejo que habla soncera no es ninguna soncera es la vecedra política si no hay diálogo después critiquémoslo él mismo lo dice tres cosas fundamentales y después sí cada uno que piense lo que quiere pero hay tres cosas que son fundamentales. Ahora es increíble que no nos podamos poner de acuerdo en la Argentina en tres cosas fundamentales por Dios tres cosas fundamentales no nos podemos poner de acuerdo perdón no nos ponemos de acuerdo en partidos diferentes que sería algo normal ponernos de acuerdo en tres cosas pero ni siquiera se pueden poner de acuerdo adentro de los partidos en tres cosas fundamentales. Sí es así y es algo histórico es que si no hay participación si no hay debate si no hay discusión si la gente se ve involucrada y solo se ve involucrada el día de la elección es obvio que ese voto es un voto que fluctúa para cualquier lado después porque la gente está cansada está podrida de todo esto eso es lo que nos está pasando entonces tampoco quiero ser tan catastrófico pero porque sé que hay salida porque sé que si nos proponemos generar debates de manera permanente si somos capaces de dialogar miren que no es tanto lo que uno pide ¿cómo no vamos a poder encontrar una salida? si este es un país que tiene todas las posibilidades miren en medio de la crisis de economía que tiene este país en medio de la pandemia hoy ya estamos queriendo empezar a despuntar con todo esto se imagina si seriamente estuviéramos todos enfocados hacia un mismo lado aunque podríamos disentir en muchas cosas pero pareciera que hoy interesa más este no 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 dialogar hacer las cosas como de alguna manera individual suponen que se puede resolver y no se puede resolver hay mensajes acá André Almenta dice brillante lo que manifiesta Roberto comparto 100% lo que dice le mando un fuerte abrazo gente con su sangre hace falta le agradezco otro mensaje dice para ponernos de acuerdo tienen que dejar de robar cuando van a reconocer que los políticos argentinos son los dueños del fracaso todo lo justifica y hablan como si fueran los salvadores esto lo dice Carlos Rabe me parece que es un error también generalizar no gracias gracias también porque nos mandan lo que dijo Mujica ahí lo borraron que lástima es muy interesante lo que dijo el expresidente de Uruguay ayer si si ¿cómo puede impactar esta semana en noviembre? y va a impactar sin lugar a dudas va a impactar yo creo que esto que yo sostenía hasta ayer creo que eso va a mermar aún haciendo muy bien las cosas de ahora en más y aún dando al presidente una muestra de gobernabilidad mayor y de confianza va a impactar espero que sea lo menos posible porque en realidad el problema es que esta elección arrastra a todo el país digamos aún en los lugares donde se ha gobernado seguramente que bien yo me decían discutamos un poco la elección local yo les digo mire lo local en esto está perdido porque en verdad es consecuencia de lo que pasó a nivel nacional de lo mismo que siente la gente acá en La Matanza en no sé en Pihuevo en Coronel Suárez porque la gente está cansada de eso no es casualidad tampoco me creo de que todos esos votos vayan a a a a la oposición este no eso ya está claro que no es así eso eso cambia eso fluctúa este no no pero ha habido intentos de avenidas del medio que han fracasado de avenidas quedaron en licencia es que no va a haber avenida del medio si no hay diálogo la avenida del medio sirve si hay diálogo y se llega a una confluencia y partimos juntos pero terceras fuerzas me refiero yo terceras fuerzas que aparezcan siempre es muy difícil que aparezcan así porque además pareciera que nos nos preocupamos por ahondar la grieta y ahora ya en lo interno la ahondamos hubiera pasado lo mismo con otra coalición porque las cosas que se dijeron antes de la elección parecía que llevaban como que si no tuvieron la suerte que el electorado votó contra este gobierno y ligaron los votos pero en verdad hubiese sido muy parecido ya pasó cuando Macri pierde la elección que al otro día ni aparecía ni hablaba y después salió a culpar a la gente como si fuera una cosa bueno pero ahí funciona un aparato político que dijo bueno salí y recorré pueblo por pueblo y levantó de 15 puntos levantó 8 o 7 entonces quiero decir que el electorado si uno le da un mensaje positivo y alentador ahora mismo cambia porque la gente está necesitando eso están sobrevaluadas las PASO digo trayendo con la acción lo de Macri que en su momento con las PASO terminó su gobierno y ahora esto que está ocurriendo acá cuando en definitiva en la PASO no se dice que nada más que candidatos pero si no existiera no habría nada porque lo único que queda de la política por lo menos es decir bueno me dejan poner una boleta para que elija algunos de estos personajes es lo único que nos queda después no hay otra cosa no hay las internas de los partidos vimos que iban al fracaso entonces se encontró esta fórmula y me parece que todavía es válida no sé si habrá que modificarla seguramente con el tiempo habrá que modificarla pero hoy es lo poco que queda Roberto le agradecemos mucho que se haya molestado hasta aquí hasta el eco la verdad que es un gusto charlar con usted y creo que hay mucha gente que comparte por lo menos parte de lo que usted dice ¿no? sí seguramente a muchos no les gustará lo que digo porque pero yo hablo digamos con mi razonamiento y mi corazón no dejo de ser peronista pero no puedo dejar de decir lo que pienso respecto a estas cosas porque si no si nosotros nos lo ocultamos este flaco favor estamos haciendo si los que tenemos alguna experiencia no tratamos de aportar en algo bueno el tema es que sean escuchados sí no es fácil no es fácil que uno lo escuche porque ya digo al no haber después debate no haber participación de la gente llega dos meses antes de una elección y de arriba dicen qué es lo que hay que hacer y así estamos entonces después no hay compromiso es muy difícil es muy difícil Dios quiera este nos demos cuenta de que hay que cambiar y rápido y rápido porque el pueblo no espera demasiado ya esperó mucho ya esperó mucho el pueblo no puede seguir esperando que pase el gobierno y se siga viendo postergado muy difícil cuando falta el trabajo cuando el salario no lo alcanza uno le puede querer explicar de la forma que se le antoje que no gracias Roberto muy amable muchas gracias gracias a ustedes Roberto Mollerón hablando con nosotros bueno y haciendo un análisis de lo que está ocurriendo en esta realidad que hoy nos toca vivir en el país y lo que pasó en las elecciones del pasado domingo exactamente Roberto Mollerón uno de los dirigentes con más trayectoria aquí en la ciudad de Tandiga